Oh, yo mi piedad querida, qué orgullo siento Porque yo vi en tu suelo la luz de este mundo Lo mismo seguro sienten toditos tus hijos Porque al recordarte hago memoria de mis padres Encierra tu panorama en las dos cordilletas La blanca cielo de plata, la negra de carbón Hoy aún eres conocido, pueblo hospitalario Donde a nadie se le mira como afuera ser yo No, 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 no Al compás de mi arpa y su melodía Te canto a ti la querida hoy hoy de mi vida Por más lejos que me vayas siempre te resuelvo Y te canto emocionado desde el desperdicio Todos gozaremos en hoyo y recordaremos por siempre No se borrará en nuestras mentes Que las caras no son con arpa Todos gozaremos en hoyo y recordaremos por siempre No se borrará en nuestras mentes Que las caras no son con arpa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!